¡Mueve, ven pa' Maracaibo! Ay, maracucha, baila esa cumbia, que es inspiración del gran Lorenzo Ay, ya ven pa' ver que se te vea, como se mueve tu cuerpo Ay, ya ven pa' ver, muévete pa' allá Ay, ya ven pa' ver, maracucha, que yo te quiero ver bailar, de cosas Ay, me han dicho que cuando tú bailas, tu cuerpo se simbra en tu calle Ya se me calva y vende las olas de tus bellos lagos en las tardes Esas olas que llegas, cansadas de tanto navegar Ay, ya ven pa' ver, maracucha, que yo te quiero ver bailar, de cosas Bueno, ahora un saludo muy especial para toda la gran familia latinoamericana Es parte del súper campeón, súper estrella Ay, ya ven pa' ver Ay, ya ven pa' ver Ay, ya ven pa' ver Muévete pa' allá Ay, ya ven pa' ver, maracucha, que yo te quiero ver bailar, de cosas Ay, ya ven pa' ver Eh, la comida Eh, si señor Eh, si señor Gracias por ver el video